El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. Quizá alguna vez, hallándote en la montaña o en el mar, te llamó la atención el viento, y quizá te preguntaste, ¿cuán fuerte será? ¿Qué elemento se usa para medir su fuerza? ¿Puedo determinar esa fuerza si no cuento con un instrumento? El elemento que se emplea para medir el viento se llama anemómetro. La mala noticia es que probablemente no tengas un anemómetro a mano en las circunstancias antes mencionadas. La buena noticia es que se puede determinar de manera empírica, esto es, en base a las condiciones observables, cuál es esa fuerza. A principios del siglo XIX, los oficiales navales realizaban observaciones meteorológicas periódicas, pero sus escalas eran muy subjetivas. La brisa fuerte para un hombre podría ser la brisa moderada para otro. Sir Francis Buford fue un hidrógrafo irlandés oficial de la Marina Real que, mientras prestaba servicios en el buque HMS Gullwich en 1805, ideó la escala de fuerza del viento de Buford, así es su nombre oficial, que es una tabla que relaciona la velocidad del viento con la situación observable en el mar o en la superficie. La escala de Buford tuvo una evolución compleja a partir de trabajos anteriores de otros científicos. Incluso la escala original fue optimizada por él reiteradas veces, hasta que en 1830 se la adoptó oficialmente usándosela por primera vez durante el viaje del buque HMS Beagle, bajo el mando del capitán Robert Fitzroy. Sí, el buque y el capitán, que junto a Charles Darwin navegaron las costas de la Tierra del Fuego. Dicho todo esto, un poco de historia nunca viene mal, aquí va una tabla abreviada. La oficial está expresada en nudos, millas por hora y kilómetros por hora. Cuando el viento es menor a 2 kilómetros por hora, la denominación del viento es calma. El mar parece un espejo y en la superficie podríamos observar que el humo asciende de manera vertical. Cuando la velocidad del viento está entre 3 y 6 kilómetros por hora, la denominación es ventolina. Se observan pequeñas olas sin espuma en el mar y en la superficie suaves vibraciones de las hojas de los árboles y el humo indica la dirección hacia donde va el viento. Cuando la velocidad está entre 7 y 11 kilómetros por hora, la denominación es flojito. Se observan olas pequeñas, sin rompiente y con algo de espuma en el mar y en la superficie se mueven las ramas apicales y las hojas de los árboles. Cuando la velocidad del viento está entre 12 y 19 kilómetros por hora, la denominación del viento es leve. Se observan olas dispersas, con rompiente y crestas espumosas en el mar y en la superficie podemos observar que las banderas flamean de manera rizada y se mueven las copas de los árboles. Cuando la velocidad del viento está entre 20 y 25 kilómetros por hora, la denominación es bonansible. En el mar aumenta el largo de las olas, con crestas más espumosas. En la superficie, además de las copas agitadas de los árboles, se levanta polvareda y vuelan papeles. Cuando la velocidad está entre 26 y 35 kilómetros por hora, la denominación del viento es fresco. A las olas alargadas y crestas espumosas, se suma el desprendimiento de gotas de agua en el mar. En la superficie podemos observar que las banderas se extienden como un paño rectangular. Cuando la velocidad está entre 36 y 45 kilómetros, la denominación del viento es fuerte. En el mar aumenta la espuma de las crestas y el desprendimiento de gotas, y comienza a ser peligrosa la navegación. En la superficie, las ramas de los árboles se agitan y se rompen los brotes pequeños. Cuando nos encontramos entre 46 y 55 kilómetros por hora, la denominación del viento es duro. En el mar aumenta el tamaño de la rompiente y huele espuma. En la superficie, podemos observar que se rompen las ramas de tamaño medio de los árboles. Cuando la velocidad del viento está entre 56 y 65 kilómetros por hora, la denominación es muy duro. Se empiezan a acumular grupos de espuma en la costa y el oleaje se embravece. En la superficie, cuesta caminar y es necesario inclinarse para hacerlo con viento de frente. Cuando llegamos a una velocidad del viento entre 66 y 75 kilómetros por hora, ya podríamos considerar un temporal. La línea de ola se desarma con rompientes desordenadas en distintas direcciones. Y en la superficie es casi imposible mantenerse en pie y es riesgoso estar a la intemperie. De 76 a 87 kilómetros por hora, la denominación del viento es borrasca. Las olas son altas y con abundante capa espumosa y la bruma generada por el intenso oleaje reduce la visibilidad. Árboles pequeños y arbustos son arrancados de raíz y es muy peligroso estar en el exterior. Cuando el viento alcanza una velocidad entre los 88 y 100 kilómetros por hora, ya se denomina tempestad. Se observa una intensificación del oleaje, embragura, altura y cantidad de espuma que forman picos. En la superficie ocurren voladuras de techos, daños de mampostería, caída de carteles y de árboles. El último peldaño de la medición es cuando el viento excede los 100 kilómetros por hora. En estas circunstancias nos encontramos ante un huracán. Las olas se consideran gigantes, la visibilidad es prácticamente nula y está prohibida la navegación. En la superficie, los daños a las construcciones son severos, la destrucción es total y la población debe ser evacuada. Las velocidades, obviamente, son medias y se promedian por la observación durante 10 minutos. Esto es, una ráfaga de unos segundos no indica la fuerza media del viento. Algo para que sepas, es que la velocidad del viento tomada con un anemómetro siempre se mide a 10 metros del suelo, ya que el viento, en superficie, puede ser del 50 al 70% de la magnitud real. En el caso de la medición de Buford, en el mar, otro parámetro a tener en cuenta es la altura de las olas. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.